Siempre lo uso y lo digo para aquellos jóvenes que viven momentos difíciles. Les digo que el momento más difícil de mi vida se transformó en algo que le dio propósito. Cracks, ¿cómo están? Estamos en Entre Aguilas platicando con mi querido Igor. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti. Fue un poco casual. Felicidades por tu cumpleaños de mañana. Muchísimas gracias. Para que sepa la gente y la saluden. Muchas gracias. Veniste a rescatarnos. Podemos decir que oficialmente nos estás rescatando. Sí, sí. Me gusta también. Me gusta conversar, compartir ideas. Ya estoy grande, ya no soy tan joven. ¿Cuántos años tienes? 29. Estás dejando ver fatal. ¿Sabes cuántos cumplo mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos crees? Puedes decir. No sé qué tan joven me veo hoy. ¿Por qué me quité mi gorra? No sé, yo diría 30, ¿no? Te voy a mi gorra. Pues te voy a dar un high five. ¿Sí? ¿Por qué? No, 36. Ok, pero bien. Gracias por... Creí que a lo mejor me decía 40 y ahí sí ya... Y ya se ponía grave la cosa. Tiraste abajo para llegar safe. Muchas gracias. Estás chavitito. ¿De qué estás hablando? Gracias. Chavo con dos hígars. Chavo. Bueno, muy bien. Qué bueno. Para la energía, ¿no? Para cuidar a las niñas. Pues ahorita llegamos a esa parte justo en la familia. Platícame primero cómo llega el fútbol a tu vida. Lo jugabas desde chiquito. ¿Siempre fue tu sueño ser jugador profesional? Sí. Sí, creo que de manera innata. Obviamente hoy en día yo me doy cuenta y pienso esto, pero desde pequeño tengo un balón en los pies. Cuatro años, cinco años, ya me acuerdo que me llevaban a escuelitas, lugares, jugaba ahí en el barrio. Y sí es cierto que hubo un suceso muy importante en mi vida que siento yo que me hizo enfocarme como a los diez años en querer ser futbolista. Diez, once, doce años. ¿Podrías contarnos qué fue ese suceso? Sí, el fallecimiento de mi padre. Creo yo que no tenía muchas intenciones ni pensaba en ser futbolista. Pero al perder, insisto, esto lo cuento hoy día con conciencia, ¿cierto? En esa edad simplemente reaccioné como un niño. Pero creo que en vez de enfocarme en cualquier otra invitación que podría tener un niño, donde no está su padre, donde su madre va a trabajar, pues el fútbol era algo que inconscientemente me hizo mucho sentido. Aparte era bueno. Era querido cuando aparecían adultos, jóvenes o niños como yo, me recibían. Entonces yo creo que eso me ayudó a decir que ese era el camino. ¿A tu padre le gustaba el fútbol? Sí, claro. ¿Él te lo inculcó mucho? ¿De dónde viene tu amor al fútbol? Sí, él incluso me inculcó del club del cual yo soy aficionado. Por eso respeto mucho a los americanistas, a los de los diferentes clubes. Los entiendo porque yo también sufro y paso rabias con un club, que es la Universidad de Chile. Ok. Entonces me inculcó llevándome a una escuelita que era de la U. Y eso de haber sido literal a mis cinco años. La U de Chile. Sí, yo tuve amigas de allá también. ¿En serio? Yo jugué fut muchos años, no profesional, pero en algún momento que jugué con amigas vinieron a jugar para acá. De la U de Chile jugaban súper bien. Sí, y es cierto que yo he visto que hay escuelas aquí en México de la U. Me llama mucho la atención. Y les va súper bien, tienen un súper nivel. Entonces, qué crack, qué padre. Ok. Entonces tu papá te llevaba y tenías tú esa relación con él. ¿Y sientes que te acercaste después de que él fallece? ¿Era una manera de acercarte a tu papá, el acercarte al fútbol y escoger ese camino? ¿O por qué decides que el fútbol es ese gran camino para ti? Pasa que, a ver, a mi padre le diagnosticaron cáncer y en teoría cuando yo tenía dos años por ahí. Y no tenía mucho tiempo de vida. Y por cosas de la vida de Dios, como quieran llamarlo, termina viviendo ocho años hasta mis diez años. Entonces, sí me lo inculcó de esta manera a los cinco años, pero yo, a ver, yo tenía un lente de que él siempre estaba, ¿cierto? Mi forma de verlo era que siempre estuvo, pero después cuando crezco me doy cuenta que no, que pasaba mucho tiempo a distancia de nosotros por temas de salud, porque se internaba. Entonces también había un tío, que es el hermano de sangre de mi madre, y por la familia Osorio, que es mi segundo apellido, eran muy famosos en el barrio por el fútbol. Entonces, siento que siempre estuvo alrededor esa idea de ser futbolista, el sueño frustrado de todos mis tíos y familiares. Y al final fue una linda conclusión, o quizás coincidencia, porque quién sabe, mira lo que te voy a decir, quién sabe si no sucede esto con mi padre, a lo mejor me dedico a estudiar, porque también era muy buen estudiante. Pues igual sí te mandó esa estrella desde allá para que siguieras el camino del fútbol. Sí, sí, quién sabe. Siempre lo uso y lo digo para aquellos jóvenes que viven momentos difíciles. Les digo que el momento más difícil de mi vida se transformó en algo que le dio propósito. Total. ¿Y qué crees justamente que te dio a ti el fútbol? No en lo profesional, porque tú ya estabas chiquito empezando tu camino sin saber, o sea, tú persiguiendo un sueño que no sabías si iba a pasar o no iba a pasar. Pero, ¿qué te dio el fútbol? ¿Qué te hacía sentir, que te ayudó a superar ese momento? Y me imagino que te lo sigue dando ahora, pero... Sí, por supuesto. Yo creo que nacemos con pasiones, con talentos, dones si quieres llamarlos, y parte del camino de la vida es descubrirlos. Y también atreverse, ser valiente en querer vivirlos. Recuerdo que por algunos problemas económicos, situaciones, mi madre tuvo que ir a retirarme de este club. Ya estaba en la Universidad de Chile, quizás con 11, 12 años. Y el mismo club decía, no, o sea, nosotros lo vamos a buscar, nosotros nos encargamos de que vaya. O sea, yo sentía que me querían, que me apreciaban. Y quizás eso, soy un convencido de que la vida va mejor con amor, me explico. Y quizás ese niño sintió como ese abrazo, ese aprecio de parte de los profesores, las personas que hayan estado ahí de turno. Y siempre me hizo sentir bien, me siento cómodo. Incluso me gusta hacer muchas cosas fuera del fútbol. Y cuando me lo preguntan me dicen, pero ¿y entonces el fútbol? Y digo, no, es que el fútbol es como de toda mi vida. O sea, ahí es donde entro, disfruto. Y es más, me esfuerzo más por hacer cosas fuera, porque ahí es donde no están quizás todos mis talentos, habilidades, pero dentro de la cancha es algo que ya es parte de mí. No solo me emociono con 80.000 personas, sino que con mis amigos en el barrio es lo mismo. Que justo te, me encanta que digas eso, porque creo que cuando tienes una pasión increíble y luego se convierte en tu profesión, ¿cómo le haces para cuidar esa parte donde eres el más feliz? Donde no tienes la presión de si ganas, no ganas. Y entonces igual esa presión te hace no disfrutarlo tanto y empezar a jugar quizá no tan bien, porque no estás en, o sea, creo que al final la parte más linda, y nos lo decía justo Fidalgo hace ratito, es disfrutar, ¿no? Lo que te hace feliz, lo que te da el fútbol que te hace feliz. ¿Cómo le haces para no perder eso ya siendo profesional? Y dependiendo de muchas otras cosas. Ya no solo juega y diviértete, también ya ahora es a lo que te dedicas. Yo creo que el manejo de las emociones es fundamental. Sería muy interesante, muy valioso que te hablaran de eso cuando uno es más joven. Yo también tuve 20 años, también me mandé mis grandes cagadas, que al final uno no se arrepiente porque eso ha sido lo que me ha llevado aquí a quién soy el día de hoy. Pero el sentirte de un día para otro quizá tan admirado, tan resaltar tanto por simplemente jugar al fútbol, te cambia la vida. A mí me pasó los 17 años cuando debuto en primera división, que pasé de que me conocía mi entorno, algunas cosas que había salido en televisión cuando era más joven. Pero a que todo el mundo donde ibas, ahora te detenía, te pedía fotos. Y no hay un proceso para eso. Fue así. O sea, fue desde que debutas en primera división y te toca salir figura del partido. Y me tocó jugar un clásico. Entonces, ahí creo que no tuve un buen acompañamiento para entender lo que sucedía y simplemente reaccioné. Y hoy en día a mí me ha pasado en poder estar al lado de jugadores que están en ese momento. Me gusta cuando veo un chavo de 17 años que está viviendo esa experiencia. Y yo digo, uf, ahí está Igor con esta edad. Y trato de acercarme, decirle dos, tres cosas, apoyarlo en cosas que a mí me hubiese gustado. Pero creo que eso es tratar de tener un manejo sobre todo emocional de lo que te está pasando. Se me hace muy interesante porque creo que es mucho más nuevo el tema de acompañar a la parte deportiva con la parte mental. Y ahora ya se está volteando y se entiende la importancia. Pero me encantaría preguntarte, ¿qué aprendiste? Porque lo viviste solo y tú tuviste que reaccionar y adaptarte a tus emociones, a tus sentimientos, a un cambio de realidad que nadie te acompañó y que quizá de la mano de un experto, de una persona que te pudiera haber ayudado y guiado porque estabas chiquitito. Pero entonces lo tuviste que aprender tú. ¿Qué aprendiste? Creo que el sentido de la vida es justamente darle sentido. No creo que haya solo un camino. Yo casualmente me encontré con el camino de la fe. Me di una buena vuelta por varias religiones. Si bien en algunos momentos me decidía más por una, más por otra, creo que encontré como el significado en la persona de Jesús. No en el personaje histórico, o sea, religioso, sino que más en la persona, en este tipo que es capaz de decir cosas que transforman a los demás, que al final trasciende la historia por todo lo que hizo. Eso a mí, sin tener mayores estudios, fue algo que sí me estabilizó. Este tipo sí fue un modelo de amor, de gracia, de perdón. Entonces me sirvió el poder conocer, aprender de él. Obviamente tienes un montón de otros ejemplos y caminos. Hoy en día yo te digo esto de las emociones porque lo estoy estudiando. Me tocó ir a Arabia Saudita y también me di un camino y disfruté todo el tema del Islam y lo que es compartir con gente musulmana. Pero ese fue mi camino. O sea, tú me preguntas a mí, ese fue mi camino. Creo que sí soy muy profundo, soy un tipo muy pisi, muy conectado con la espiritualidad, muy con todo eso. Entonces me sirvió para encauzarme en el fútbol, pero a la misma vez no me creo ejemplo de nada. Entonces si esto va a salir es animar a que cada quien, sea como sea tu carácter, tu personalidad, te des el tiempo de pensar o preguntarte si hay algo más. ¿Me explico? Si es que hay algo más o ya a los 20 años conseguí todo, no creo. Y esto se me hace muy bonito, aparte interesante de escucharlo, porque creo que en su momento que eras un niño, ir teniendo esta habilidad de profundizar, de descubrir, de tener un llamado y de darte cuenta que querías darle sentido a la vida, que de repente cuando estás en los reflectores y llevando lo que te da el fútbol cuando te empieza a ir bien, pues puede ser, te distraes por otras cosas, entonces se me hace increíble que hayas encontrado ese camino para ti, por tu paz, o sea, por tu paz y tu crecimiento personal, no por otra cosa. Y qué bonito que ahora si ves a chavitos y te ves reflejado, te puedas acercar a ellos, porque sí creo que es una parte importantísima para, o sea, más allá de que seas un buen profesional, para ser una buena persona, ¿no? Sí, me mueve, me mueve mucho, acostumbro a ir a diferentes lugares donde siento que está mi historia de vida, me gusta compartir, no sé si llamarlo tanto barrios vulnerables, porque cuando tú entras ahí y les conoces, te das cuenta que al final es la vida de todas las personas, tratando de darle sentido de alguna manera, ya sea de salir adelante o no. Con unos amigos hemos creado un par de proyectos, uno bastante serio, que pronto va a salir porque lo han apoyado un par de personas, y tiene que ver justamente con esto, con el descubrimiento de tus pasiones, de tus habilidades, pero no basta solo con eso, sino que también en acompañar, porque muchos descubren hoy día, tú puedes ver muchos futbolistas que la rompen deportivamente, pero a veces en temas de decisiones, en temas de emociones, hasta en temas de autoestima, dejan mucho que desear en ese aspecto y no es responsabilidad de ellos, sino que eso no te lo enseñan, a mí no me lo enseñaron, pero creo que en mi vida tuve ciertas personas que sí me las trabajaron, inconscientemente o con intención, no lo sé, pero sí me las desarrollaron, y creo que eso sí me marcó en mi historia de vida y en mi carrera futbolística una diferencia, con otros futbolistas que quizá eran mejores y no llegaron, y con otro que tuvo este sostén, este acompañamiento, que al final me ha permitido llegar donde estoy hoy. Estás súper, o sea, tú sientes que gracias a todo esto que viviste y que te pasó, tienes ganas de dejar, como de trascender más allá de la cancha y del fútbol. Totalmente. Aparte de cómo puedes transformar vidas a través del deporte, llevándole eso a las comunidades vulnerables, que lo llamabas como muy bien. Y eso te gustaría, o sea, aparte ahorita de ser profesional, es un camino que quieres perseguir y te gustaría perseguirlo también una vez que termines tu carrera. Sí, definitivamente. Este despertar, digamos, espiritual, creo que lo tuve a los 23 años, entonces soy muy así, de hacer 200 cosas, moverme acá, moverme allá, entonces a los 24 años, un año después, ya estaba intentando hacer cosas. Cuando tomo la decisión de ir a Arabia también es porque quería un desafío más grande, fuera del campo, que me permitiera saber cómo eran las otras culturas. Tomé un par de cursos que me ayudaron como a entender mejor las diferentes culturas y cómo ustedes los mexicanos pueden ver las cosas de una manera. Y yo, siendo chileno, que a lo mejor hablamos el mismo idioma, tengo un entendimiento totalmente distinto. Claro. Te hace juzgar menos, culpar menos a los demás y quizás hacerte más responsable tú de al final lo que quieres lograr. Se me hace súper interesante porque normalmente esperarías, ¿no?, que tipo tú que eres jugador, que tus decisiones quizás son más deportivas que espirituales o personales y estás quizás pensando en un club más grande, en una liga más atractiva, que vean más gente y que tu decisión haya sido porque querías descubrirte y descubrir más hacia la vida. O sea, tu decisión de irte a Arabia fue más eso que lo deportivo, entonces. Ajá, sí. Está increíble. Sí, sí. Qué interesante. Y hay muchos futbolistas, solo que hoy en día que piensan así, o sea, no muchos, claro, si lo ves a nivel mundial son pocos, pero me ha tocado cruzarme por este mismo sistema de que al final uno va teniendo más relación con unos con otros y no es casualidad, sino que te vas dando cuenta que estás en la misma sintonía y entienden que al final el fútbol, tú a lo que te dediques o cada uno a lo que se dedique, es el medio para desarrollarnos como persona, pero al final un día el fútbol se acaba, las carreras se acaban, no somos lo que se ve siempre en televisión o en los programas, sino que cuando se apagan las cámaras, ahí realmente es donde se ve al final quiénes somos y quiénes queremos también llegar a ser. Me encanta. Está súper lindo, ¿no? Está con más. Sí, es una plática que ya sé, hubiéramos pedido algo para acompañar la plática. Oye, y justo pues en este descubrir de culturas llegas a México, a un club como Club América, y cómo ha sido tu experiencia aquí en este club tan grande, tan importante para este país. Sí, me cuesta comparar porque al final siento que cada lugar tiene su magia o su toque especial. Ya había estado en Ciudad de México antes, pero sí esta vez me encuentro más maduro en otra etapa de mi vida, en otra etapa de mi carrera. Yo vengo de una situación un poco extraña, desde Tigres para acá. Entonces, por cómo pienso, me vino como anillo al dedo, porque necesitaba un desafío, necesitaba algo que me moviera a justamente querer hacer aún mejor las cosas y pues Club América sin duda es el referente. Yo creo que cualquier niño, o yo al menos a los ocho años en Chile, yo sabía de Club América. No sabes por qué, pero es que ahí está el logo, ahí está la marca. Entonces, sí, fue espectacular. Pero también soy muy poco, creo que no aprovecho muy bien estas oportunidades porque quizá te viese decir siempre para este momento y honestamente me abro, me abro mucho a todo lo que pueda venir y creo que justamente esa capacidad de tener paciencia, de esperar los momentos de Dios, terminaron, terminé firmando media hora antes que se cerrara el mercado. Órale, eso está así. Sí, literal. Qué bien. No, pues lo que esperaría es eso, que me digas lo que sientas y lo que eres sin que nos digas la verdad. Eso está súper bien. Oye, y algo que puedas platicar a la gente, o sea, se me hace muy bonito poderte conocer, como jugador tenemos en la cancha, pero poder saber de ti como persona. Esto tiene que salir, no lo corten. Sí, está buenísimo. ¿Y ahora cómo le hago? Le pusieron truco. Lo bueno es que no se ve, no te preocupes. Lo tenías arreglado, ¿eh? No pasa nada. Vamos a buscar a los culpables. De nuevo, de nuevo. Pero ya puedes tomar de directo. Toma, toma, no te preocupes. Yo también. No te acuerdas ni de la pregunta, no te haces mojar. No, el mío no se ha caído. ¿Segura? No sé si caiga ahorita, pero... Está bien. Está bien. A ver. No puedo ser, no me puedo quedar así. A ver. Es que sabíamos que tenías calor, entonces era una manera de hidratarte por todas partes. No te preocupes. Súper. Sí, sí me acuerdo la pregunta. Te iba a decir justo que mucha gente los admira y escucharte a ti es esta parte más humana y menos como profesional o como jugador. ¿Qué les dirías a ellos que busquen cuando están persiguiendo un sueño? Porque siento, o sea, cuando platicamos con ustedes, lo primero que se nos viene a la mente es el éxito, la fama, la comodidad económica que viene gracias a tu trabajo. Pero ahorita me gustaría darle un poco la vuelta hacia irte a eso, a entrar un poquito más profundo, ¿no? Que los niños no estén motivados solo por voy a ganar mucho dinero, me va a conocer mucha gente, sino por algo más trascendente que no tenga que ver con la grandeza del ego y del éxito económico, sino de... Porque siento que cuando dices, ¿no? Eso se termina, ¿qué más sigue y qué más encuentras para no llegar a un vacío donde de repente te pierdes y que le pasa mucho a las personas en un medio público, ¿sabes? Sí. A ver, yo puedo contar lo que pasó a mí. Ahora, si bien creo que es importante conectar con la generación más joven hoy en día, ¿por qué? Porque yo de niño no tenía celular, ¿me explico? Entonces es normal que a lo mejor ellos tengan ese tipo de intereses por todo lo que ven, por cómo va la vida, la velocidad que va. Y creo que en vez de juzgarlos o decirles no te preocupes por esas cosas, creo yo que es mejor tratar de dejar que ellos vivan en su generación, vivan su presente. Y quizás nosotros como adultos o quizás con un poco más de experiencia, sí esforzarnos por apoyarlos en las cosas que nosotros podamos creer que son importantes, sin invalidar las que ellos consideran importantes. Claro, claro. Como postear una foto, como... Sí. Lo siento, o sea, yo no quiero ponerme a luchar con esta nueva generación, sino que acompañarlos, reírme también. Creo que nos rejuvenecen. Total. Porque soy más joven que... Y yo me rejuveneces tú a mí, sí. Pero lo que sí pasó en mí es que nunca, 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 nunca en algún momento, y puede ser paradójico, no sé, contradictorio, pero nunca fue lo más importante llegar a ganar dinero, aunque cuando me evalúo y veo a Ligor de pequeño, sí lo veo con una intención de poder sacar a su familia adelante. Nunca pensé, nunca me sentí presionado con llegar a ser futbolista profesional. Y quizás este es un consejo, no sé, ni siquiera un consejo, un comentario, para los padres o las personas adultas que están alrededor. Nunca sentí que tenía que llegar a ser jugador profesional. No llegas, pues hago otra cosa. Y creo que al no tener, insisto, no creo que esta sea la única historia, simplemente fue la mía, pero al no tener esa obligación, pues me permitía ser más libre, disfrutar, expresarme mejor. Se acercaba, no sé, ir a la selección. Oh, cool, voy a la selección. Pero no era como que estaba esperando, iré, me tocará, no me tocará. Entonces, esa fue mi experiencia. Les diría, traten de no enfocarse en estas cosas materiales, sino que enfóquense en lo que ustedes tienen dentro, que son las ganas de jugar, de disfrutar dentro del campo. Si hacen eso, pues que afuera es el resultado, es estar bien afuera. Me encanta. Quizás más involucrado y menos impresionado por lo que ha pasado. Totalmente. Muy bien, muchas gracias. Cracks, esto fue Entre Águilas, yo soy Paola Lagoracuri y estuve con mi creditor, gracias por todo lo que nos compartiste hoy. Sí, un gusto. Súper, acá nos vemos.